El escritor David Vallés Ferré nos lleva de la mano en un viaje hacia las profundidades de los sueños, con el único objetivo de hallar la verdadera virtud. Esta vaporosa búsqueda no es un camino fácil, sino una senda entrincada desde donde emerger como un dios o perecer como una bestia. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com